Hemos conseguido todo de vertederos, de ciertos puntos limpios, etc. ¡Hemos subido la primera! Todo es la... ¡Sala-la-la-la-la-la! 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 Lo primero que me he pasado es una cama de bebé. Como podéis ver en el asiento, y los globos, etc. Y para construirlo hemos utilizado un palé de la basura y las cosas que nos hemos ido encontrando por nuestras casas que nos llevamos. Y nuestro grito está así. Mi grito es... Mi coche no hace... Mi coche me... Está ambientado en Fabric. El coche se llama Fabric. Está utilizado... Hemos utilizado materiales de palés ya utilizados, cajas de alguna empresa y materiales sobre todo utilizados. Un poco para la mesa de mesa es donde hemos gastado dinero, o sea. Ya. Y era un domingo en la tarde fui a los coches de choque. Y estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen. Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla Y se me entendió el alma, corazón y rodilla Allá estabas tú, con tus melenas vientos latinos de bote Allá estabas tú, con tu superniquido estirante, brillante Allá estabas tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca Allá estabas tú, banquero ajustado y botines de punta Allá estabas tú ¿Cómo podía entrar a ese pedazo de choroba? No la quería asustar como asustaban las otras Fui a por ella y la dije, cielo, monta conmigo Que ella me dijo de acuerdo, parece muy buen chico El tercero es para... El Fabric El segundo puesto es para... El segundo puesto es para... ¡Vacuna!